¡Ey! ¡Qué bacha! Aquí en otro video reacción. Sí que se dijo hace unos... hace un mes, creo que justamente, o hace tres semanas, vimos una foto de Niki Lan con Malú y me dijimos, se viene Junte. Pero lo que no nos olíamos es que The Chainsmokers iba a estar ahí. The Chainsmokers es un grupo, creo que es un dúo electrónico, que... ¿con qué canción se hicieron famosos? ¿Era la de Lémi Chiqui Selfie? Lémi Chiqui Selfie. No sé si eran esos. Y si no, pues se hicieron también famosos con la de Halsey, la de... Y una que tenían con esta chica que se llamaba Jasmine Thompson, creo que se llamaba también. ¿No? ¿Jasmine Thompson? No, 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 no era Jasmine, era otra. Bueno, canción que hacían, canción que se volvía número uno. Era impresionante. Luego ya, obviamente, pues con todo lo que sube tiene que bajar. Y ahora ya no sé, no tengo ni idea de qué están haciendo, ni me interesa, la verdad. Pero bueno, Niki Lan, The Chainsmokers, Maluma, celular, me espero absolutamente nada. Así que espero que me haga feliz esta canción, ¿eh? Espera, espera, ¿qué tres contentes son? ¿Qué dice que tres contentes? Vale, Niki Lan, Maluma y mi abuelo. Y ella tiene que elegir, esto es como las series estas, los reality shows que hacen, ¿no? De elegir la persona y... bueno, no veo esas cosas. Niki Jam, Maluma, o will she pick a stealthy underdog? Join us, this week, on the finale, o siente las vibraciones. Un momento se parecía a Riren Plays, ¿no? Un momento así rápido, he dicho Riren Plays. Join us, this week, on the finale, o siente las vibraciones. Pero, Niki, Niki, a mí me gusta tu corte de pelo y tu soplita que te pones ahí. ¿Por qué te pones las gorras? Te cae, te cae, te cagas. Te cae súper bien eso, tío. Roquealo más, roquealo más. La gorrita está bien porque te da tu flow, pero... La tafita, la barba esa que me lleva así impoluta... Bien bonito, ¿ves? Bien bonito. Digamos, ¿no? No fue culpa tuya, no fue culpa mía. Fue culpa de la monotonía. He tardado, pero lo he conseguido. ¿Tu foto sigue colgada en el baño? ¿Quién colga fotos en el baño? Lo he dicho para rimar. ¿Quién colga fotos en el baño? Pues tú tenías fotos colgadas en el baño. ¿Tú lo vais a cagar y tenías fotos colgadas de gente? ¿O es una metáfora o algo? Puede ser, ¿eh? El subidón. Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí Esa voz que la han puesto en Iguirán Con una especie de coro detrás Uy, raro, 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 raro ¿Qué le están haciendo a esto? En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Tengo un dinero en la cuenta Dime si le llevo Tú te escondiste o tienes novio nuevo Si no estás conmigo Es culpa de tu ego Así lo que hiciste Es que es raro Es que este junte No me pega nada Nicky Jamaluma Te lo compro Pero es que de chismokers No me pega absolutamente nada Ni la base Ni con ellos Es que no me pega nada Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí ¿No suena esto? Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí ¿No suena? This is the rhythm of the life My life Oh yeah Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí Se parte un poquito Eh, eso es de la canción De Ojos Rojos, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que eso es De la canción de Ojos Rojos Temazo, Nicky Era Ojos Rojos, ¿no? Temazo O sea, de tus mejores temazos Los últimos cinco años En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí Probablemente ese camión Ni exista Esas rosas son todo generadas Estoy casi seguro, vamos Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Cae muy raro Cae raro Cae rarete Claro, es como si la canción Fuera para otra persona Y han dicho Nicky ya Vamos a ponerla aquí Raro Cuando te empieces Cuando toma alcohol Y la pastilla Quitan el dolor En mi cuarto Dejaste dolor Esta sí Fíjate que aunque Es que lo de siempre Aunque no es que me esté gustando Yo creo que esto se puede pegar Es que este Es que este coro También como que se parte un poco la de This is the rhythm This is the rhythm of the La ¿Cómo es? This is the rhythm of my life O no sé cómo es Es que se puede pegar esto Y encima Esos sonidos de Fíjate cuando dice Y aunque me apague Después que dice apague Suenan unos Que son Incaracterísticos de Avicii Que descansa en paz Pero Escuchad eso ¿Alguien se ha escuchado ahí? Pa, 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 pa Detrás Y aunque me apague El celular Te voy a llamar ¿Eso lo utilizaba Vichii? Bueno, y más Supongo Pero era súper característico Esto se puede pegar No me lo esperaba Ate que se puede pegar esto, eh Ya te digo De primeras Choca, choca, choca Pero Cuidado Cuidado con esta canción Cuidado Si se te queda Y aunque me apague El celular Nananini 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 Cuidado con esta canción Cuidado Gente Comentarios Quiero vuestra opinión Sincera Like para los ritmos Suscribanse Me siguen en Twitter Instagram Tuit Si nos vemos En la siguiente reacción Les quiero mucho besito Un saludo Bye, bye